bienvenidos una jornada más al canal de estrategia de inversión vamos a tratar de acercarles todo lo referente en este caso a los fondos de inversión lo vamos a hacer como siempre con la ayuda de un experto de fernando luque que es editor de morning star fernando bienvenido cómo estás muchas gracias natalia gracias por invitarme gracias a ti por estar con nosotros vamos a mirar temáticas si te parece es lo que te requerimos ahora mismo temáticas de fondos en la que tú consideras que deberíamos centrarnos de cara a este comienzo de 2024 a ver es difícil porque va a depender mucho del escenario macroeconómico que tengamos en el 2024 es verdad que por ejemplo si se cumple digamos el deseo de los bancos centrales que es pues ese famoso aterrizaje suave es decir que no tengamos recesión en 2024 pues claramente ahí pues sectores y temáticas de crecimiento pues podrían verse muy beneficiadas porque porque son sectores y temáticas muy sensible a los tipos de interés entonces con tipos de interés pues bajando pues en principio en teoría pues esas temáticas pues se beneficiarían y cuando hablo de temática es verdad que pues la inmensa mayoría de temáticas tienen un componente de crecimiento pero no todas son iguales es decir no es lo mismo hablar de semiconductores o de inteligencia artificial que hablar por ejemplo de pues de transición ecológica porque porque ahí pues el incluso el tamaño de las empresas puede ser muy distinto y ahí también lo que uno ya tenga en cartera también puede pues influir en el tipo de temática que porque merece la pena tener en cartera quiere decir por ejemplo que si miramos la inteligencia artificial que es realmente donde todo el mundo ahí está poniendo los ojos a nivel de temática pues hay que decir que los fondos y los etfs que invierten en inteligencia artificial muchos de ellos ya están invertido en grandes compañías tecnológicas americanas es decir las microsoft las alfabet las envidia de turno con lo cual ahí si uno incluye ese tipo de temática en cartera pero y si ya tiene por ejemplo fondos referenciado al s&p 500 o fondos de renta variable americana lo más probable es que haya un solapamiento ahí pues importante con lo cual yo si tuviera que buscar pues otras temáticas pues iría más bien por ejemplo a temática relacionada con el sector salud que es un sector que nos gusta mucho por ejemplo todo lo que es la temática de oncología o inmunología lo vemos con buenos ojos es verdad que no hay tantos etfs o tantos fondos como en inteligencia artificial pero buscaría lo que es esa descorrelación con los fondos que ya tenemos en cartera también hay que decir que a nivel de estilos de inversión preferimos o por lo menos a nivel de valoración preferimos lo que es el área value respecto al área gross pero también somos conscientes de que la mayoría de inversores que apuestan por por fondos de renta variable tienen un sesgo hacia el crecimiento con lo cual yo más que temáticas para una correcta diversificación iría más a sectores más que a temática porque porque temática como he mencionado pues hay un claro componente y un claro sesgo hacia el crecimiento yo iría más hacia el sector value o el segmento value que nosotros lo vemos como más barato que el sector crecimiento y ahí pues estoy pensando en sectores como por ejemplo las utilities las utilities deberían ser uno de los sectores que más se beneficien de esas hipotéticas bajadas de tipos de interés también el sector salud que he mencionado a nivel de temática es un sector que también debería hacerlo bien en un entorno complicado porque yo creo que el 2024 va a ser un entorno complicado es verdad que lo más probable es que veamos reducción en los niveles de inflación y eso pues posibilita reducciones de los tipos de interés pero claro existe la gran duda de si al final vamos a tener recesión o no vamos a tener recesión pues el dilema del aterrizaje suave o el aterrizaje brusco de momento es verdad que el mercado pues yo creo que se está creyendo el relato de del aterrizaje suave pero no está garantizado tampoco estamos viendo señales fuertes de recesión con lo cual con lo cual estamos ahí en un entorno pues complicado y difícil de prever en cuanto a lo que pueda ocurrir en el 2024 sin duda los datos macroeconómicos los iremos siguiendo minuto a minuto casi no día a día sino minuto a minuto porque como bien dices fernando van a ser determinantes en el próximo ejercicio hay otro factor que nos gustaría que nos dijera si va a ser determinante en el caso de los fondos de inversión hablamos de la duración lo será y para los fondos de renta fija claramente va a ser el elemento determinante para la rentabilidad de los fondos de renta fija y aquí también va a depender del escenario porque que contemplemos es decir en un escenario de por ejemplo de recesión qué tipo de duraciones deberían hacerlo mejor pues los fondos con duraciones altas porque porque son fondos que invierten en obligaciones a largo plazo y si prevemos su recesión lo más normal es que pues haya la reducción de tipos de interés de largo plazo y eso beneficia mucho a los fondos con duraciones altas ahora bien la recesión no es el único escenario que uno puede contemplar uno puede contemplar eso pues el aterrizaje suave el aterrizaje suave yo diría que pues en principio debería también beneficiar a los fondos de largo plazo fondos con duraciones altas no es un escenario tan positivo como el de recesión pero si nos planteamos un escenario de aterrizaje suave eso significa pues que los tipos de interés también van a van a caer porque porque ese escenario contempla pues lo que estamos viendo ahora es decir una desinflación y la desinflación también beneficia a los fondos de largo plazo fondos con duraciones altas y que beneficiaría a los fondos con duraciones cortas o muy cortas pues un escenario de pues de reflación es decir es verdad que los bancos centrales son pues muy positivo en cuanto a la lucha contra la inflación parece que pues ya le hemos ganado la partida pero no es así todo podría pues desjarrilar en algún momento y ver un repunte de la inflación y eso es muy negativo para los fondos de renta fija a largo plazo y ahí que habría que hacer pues volver a los monetarios aunque los monetarios yo considero que siguen ofreciendo pues una rentabilidad pues atractiva de momento el banco central europeo pues no se está planteando bajadas de tipos de interés por lo menos no de la forma en que la ha planteado la reserva federal por lo cual en principio los fondos monetarios deberían hacerlo bien de cara a los próximos meses pero claro en un escenario de reflación pues eso beneficiaría aún más a los fondos monetarios y es el refugio que habría que buscar en ese entorno de pues de subida de la inflación bueno en cuanto a diversidad geográfica nos podemos decantar o no por alguna área por estados unidos por europa o por asia como lo ves a ver yo creo que depende un poco del tipo de activo yo creo que para la renta variable yo creo que el mercado americano sigue siendo yo creo que prefiero el mercado americano al mercado europeo es verdad que el mercado americano tiene un componente de crecimiento que no tiene el mercado europeo pero repito en un escenario de pues de baja inflación y bajo tipo de interés en principio las grandes compañías americanas que componen el s&p 500 o el nasdaq deberían hacerlo bien en por lo menos en en teoría para la renta fija prefiero europa porque porque el escenario macroeuropeo es peor que el que el americano yo creo que deberíamos ver incluso pues bajadas de tipo de interés probablemente antes en europa que en eeuu no sé si será el caso pero lo cierto es que el crecimiento en europa pues es prácticamente nulo y eso pues invita que el banco central europeo pues baje los tipos de interés yo diría que debería hacerlo de forma más agresivo que en eeuu porque la situación macro en europa es peor que en eeuu y porque digo que prefiero europa eeuu en renta fija porque ese escenario más débil en europa pues beneficia la renta fija europea respecto a la americana y especialmente pues si vertimos en fondos de larga duración como mencionamos hace unos momentos no un escenario ahí de muy bajo crecimiento en europa e incluso de de recesión en europa de hecho algunos países ya están prácticamente en recesión técnica eso beneficia a los fondos de renta fija de largo plazo en euros con lo cual quizás renta variable más eeuu que europa y renta fija más europa que eeuu pues lo iremos mirando poco a poco de cara a ese 2024 que tenemos casi casi a las puertas fernando luque editor de morning star como siempre muchísimas gracias por estar con nosotros y feliz año nuevo muchas gracias y lo mismo os deseo a todos un feliz año 2024 muchas gracias un saludo gracias